¡Suscríbete al canal! ¡Tenéis uno en el tejado ahí como nosotros! ¡Sí, llegando uno! ¡Son dos partes distintas, eh! ¡Me están disparando! A eso le tenemos uno Yo he batido aquí uno abajo Me quedan 5 balas de pistola Vamos a luchar la caseta que hemos limpiado En el hangar hay otra parte, eh Ya no Tratamos de luchar aquí Un momento Aquí hay una ram Aquí hay un fusil de asalto Ah, por el hangar, ¿no? Espera, espera, que no sabemos cuotos son ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el de verde? Lo maté, lo maté O sea, le mataste y me dio la kill de mi de fuera Pues en hangar hay otra parte, sí Sí, el de verde fue equipo Llevo por detrás Llevo por detrás Tiene que estar arriba Arriba, loco este ¿Arriba dónde? Arriba está Ha batido uno ¡Con un RPG, el desgraciado! Está matado Iluminado Buena ¿Has faltado uno o no? Pues señores, estamos en la mierda de escudos Va a valer que no debemos aprisioner aviones, eh ¡Soldado enemigo en camino! Cayendo un paracaídas No sé dónde No sé dónde Y tenemos gente delante, habría que coger el matar Se matan en los alrededores del bunker, eh Voy para allá Tenemos gente aquí en las bodegas Voy a avanzar Un objetivo de recompensa ¡Para que ida, para que ida, para que ida! Está roto, está roto Lo tiré, lo tiré Uy, el quickscope Buena Él iba a caer aquí cerca El equipo tiene que estar cerca de esta área Coloco un señuelo Me tiré un soñuelo, a ver si se lo tragan ¿En dónde está la puñetera tienda? Hay compra en la carretera No estáis perdiendo terreno Estáis perdiendo terreno Lo tengo Ah, sale Gracias Blindaje corporal Aquí Por aquí no han loteado, eh Blindaje corporal, aquí Blindaje corporal, aquí Voy por aquí Vamos a comprar Un sí, sí Vamos directos a la tienda, eh ¿Ha sido eso? Tengo una batería aquí conmigo Tengo más, tengo más De ahí te ayuda Me he cegado Pero estos sin fungos, eh Otro, otro Reventados, sin placas Se echa para atrás Se está yendo por allí Son dos Uno partido Queda uno allí Va a tocar Está jodido por la izquierda, eh Vamos a pillar nuestras armas en la tienda que tenemos los del otro lado de la carretera que se acaba por la misión y tenemos ahí el remorso y tenemos dinero para todo compramos con una caja de placasumo tengo cojo bala las placas si tirada tirada que Nad�� tienes pasta Píllate una UAV Sí, sí, úsalo, úsalo Tenemos gente cerca ¿Cómo han podido desaparecer los de las casas que había aquí? No tiene lógica Si había una escuad ahí Bueno, pues nada, vamos a botar los aviones Algo habrá quedado Aquí tienes ahí una plaquita Al menos a mí no sé Al otro creo que a lo joder Bandera y luego matar Gracias Rodolfo hermoso Que Dios te lo pague con mucho amor y mucho sexo Eh, accidental, accidental Lanzamiento accidental de la turidora Pues vamos a hacerla, ¿no? Solo son mil bravos, tío Ya, pero bueno Al menos una mochila, lo típico Y no hay nadie por allí, así que A ver si han comprado armas y están con el fantasma Me dicen que se han escuchado en la caja caer, eh Sigue atento Otra placa Ah, es todo menos dinero Objetivo principal cumplido Datos de reconocimiento Voy a este punto Encompáñelo Encompáñelo enemigo ¿Se vienen? Afirmativo, yo no soy el cudo Vamos, vamos, vamos ¿Ves que hay un en el campo? ¿A dónde? Sí, 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 allí Donde ha flotado Donde ha flotado el helicóptero Las dos personas Mínimo Uno de ellos más sin placa ¿Habatido a uno? ¿Habatido a uno en la marca, sí? ¿Cómo, pues ya? ¿Se están yendo? Lo tienen que estar viviendo, sí, se están yendo Pensaba que había caído más cerca Yo estoy atacando Vamos, vamos, vamos Han abandonado el batido, eh Terminado Pues se han pirado Ahora vamos para atrás Corre pantasma Olvidó a su compañero, eh Sí, creo que lo dejaron por muerto Qué raro Tengo guajabelo ¿Quieren ahora para buscarlos a ellos? ¿Que tienes uno? ¿Te ha salido gratis? Pues tíralo Si te ha salido gratis, tíralo ¡Me matan! Pues una squad con fantasma Vamos a reto Y estamos separados Vamos para allá Vamos para allá Por ahí he visto uno que se va corriendo ¿Qué está buscando? Lo oigo, eh Lo oigo por aquí Va a salir Va a salir Lo tiré, lo tiré, lo tiré ¿Terminado? No sé por qué Iba vestido Y llevaba una capucha verde puesta Iba el muerto con capucha ¿Cómo iba vestido? Este va de verde Yo no, yo no he visto ¿De verde con capucha de redescilla? Eh, afirmativo De redescilla Sí, tiene una redescilla Vale, pues era ese el que he visto yo Vale, solo era uno ¿Alguien necesita esto? Podríamos que quiera comprarnos Octo revivir Y no nos llega para todos Para mí, sí Pues vamos a ver Hacemos otra visión El matar O cogemos el matar de... ¿Alguien necesita esto? Ignorad eso último Vaya cierrecito, eh Yo cogía el matar ese que tenemos delante Matemos, pues Podríamos ir a... Allí Va a ir avanzando el otro lado de la cartera Han pedido caja de armas en estación Objetivo de recompensa activa Manos a la obra Mira el CRM a donde tienen los que vienen Se van a pegar con otra parte Yo me iría para el medio Sí, olvidad Pues para el medio Que cogíais posición ¿Tenemos caja de balas? Sí Vale, espérate Vamos para allá Si tenemos caja de balas Podemos aguantar Y tenemos allí tienda de compras Si nos viene alguien No es mal sitio Eh, tiros a la izquierda Se le ha escapa una bala a uno Han llegado en coche a comprar Vamos a por ellos Se están reviviendo ahí Están arriba, arriba Segundo piso Voy a avanzar Están por debajo En verde Tyson Está cruzando para donde tú vas Para que estén en gal Sí, oigo uno dentro Arriba Aquí Arriba de medio En morado O sea, en verde No los veo Se ha tocado Lo vi Lo vi, lo vi Se ha tirado, ¿no? Sí, se ha tirado Muerto Coño, la próxima Me habéis mareado Vale Otro para el lobby Vale Aquí tenemos Solo era uno Tira mis sobras No son muchas Pero vamos Hay algo de dinero extra Por acá Pues podemos ir por el búnker Andando Vamos loteándolo A ver si sacamos más pasta Y vamos de camino A los de la tienda Un vendedor Quizá tenga lo que necesitáis Bien, perfecto Un poco más de dinerito Un poco más En PC va siempre más frío Que en consola Pues claro En consola juega menos de 60 FPS Hostias, que pena Que no hubiera helicóptero Para subir al tejado Del aeropuerto Tío Es que si buscamos uno No hay ninguno No hay ni para buscar Me cago la leche Hay uno aquí Que lo tiene una parte Ahí arriba Estoy en ello Que si cogemos el coche De gasolinera Vamos por arriba Y les matamos a ellos Y no el helicóptero A lo mejor podemos hacer un robo Yo lo veo Subciona factible Tenéis ya para autorrevivir Andro Y llega para otro ¿Eh? ¿Eh? Hay giros, eh? Te he hecho, te he hecho Te he hecho, te he hecho Tenemos un problema, Tyson Tu compañero está en el gular Si sobrevive Podrá redesplegarse Yo estoy mal posicionado acá Así que estoy aguantando Si puedes darle con el sniper Sargento Dime Vente conmigo Tu dinero Tenemos para un ataque aéreo Tirar desde arriba Y subir Toma, toma Subir por aquí y por fuera, ¿no? Uno está roto en el techo No sé si Tienes que marcar el que roto es Por aquí puede ser Subir Por aquí por el coche Mínimo uno en el techo Lo digo por aquí Lo digo aquí arriba Lo digo encima de mía, ¿eh? Vale, sargento Este es el plan Por ahí, por esa escalera Ve subiendo tú Ve subiendo tú Y te tiro el ataque aéreo Justo encima tuya Para que te pueda cubrir, ¿vale? He tirado el ataque aéreo Las tiene que haber salido de advertencia Ve subiendo Subiendo Y aguanta que llegue yo Uno vacilo Tengo uno en verle roto Pero está arriba Estoy subiendo, sargento Estoy contigo arriba En verle hay uno Debajo, no, no Debajo, debajo Debajo nuestra ahí Van por debajo nuestra, sargento Vale, vale, vale Uno vacilo En el piso abajo Vale Otro ha matido Tengo uno debajo mía Falta uno Falta uno He rematado a uno Vale, vale Está justo en la escalera esta Vale, yo tengo aquí uno que está escondido Y le remato a través de la pared Le veo salir, le veo salir Va tocado Está en la escalera otra vez Lo mismo baja el piso abajo, Andro Cuidado Muerto Buenísima Muy buena Equipo, chico Te compro, te compro No lo querés revivir Compra, Andro Bueno Muy buen asalto, gente Menos mal Que teníamos palo Hasta que había mucho Gracias, Andro El plan del helicóptero se jodió Ya se lo han llevado Ahí Voy Y la corona viene por detrás No esta, eh No, por detrás no esta no viene ninguna corona Pues nada, aguantamos la posición A ver, si no tenemos placas O gastemos la de dinero En autorrevivir O placas Yo he dejado mi dinero Aunque creo que el cadáver de arriba tenía placas A ver Sí, este tiene placas Va full Y tiene placas Y mochila Eh, fracaso Sí, estoy dándole a caer la corona Voy para arriba Ah, pero son dos equipos pegándose, ¿no? Sí Afirmativo Vivo, avistado Ahora, ahora Matao Muy buena Eso se pegaba con otro equipo en nuestras casas Pero no ha caído el tiri Por ahí, por nuestras casas No había visto ¿Dónde está la placas, Tyson? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Arriba En la esquina El primero que matamos Con ataque Ahí está la placas Lleva uno en el pecho Tiene escudo El otro está allí Azul Vale, voy para allá Avanzo Un equipo enemigo Está rastreando vuestra... Perfecto, tenemos tienda en los rastrenes Pero esos hermosotes de aquí tienen que salir Vale, voy a poner las placas Hay ocho placas O sea, tenéis para todos Y balas también El que no tenga balas Y mochila para que no tenga A mí me falta Vale, gracias Está de perro en el techo Está allí uno En azul Confirmo Se va para atrás de azul Está ahí perdiendo terreno No sabe qué hacer con su vida No los veo Ahí va por azul Ahí está lindo Se va por el muro por dentro Va a dar un rodeo que te cagas Ahí sale Pero eran dos, ¿eh? Sí, el otro va atrás Sí, el culo primero A la tiro Son dos más por detrás Son dos más por detrás Y otro más por detrás Tira uno, tira uno Me hago para adelante tú Que mira al cierre ¿Alguno de vosotros estaba corriendo? Voy a pillar coche Yo, yo he ido para adelante No, no hace falta coche No hace falta Mira el cierre Sí, tenemos repechito Vamos a aguantar Que esta es una zona de campeón supremo Y quedan 50 Hola Nos quedan 50 Vamos a aguantar fuera Y que se maten Y tenemos desde aquí lo que podamos Me parece correcto Que tiene que haber una de gente escondida por la zona de aeropuerto A ver cómo cierra esta mierda Cuidado la montaña Montaña, 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 montaña detrás nuestra Montaña detrás nuestra Chacala Pues ya sabéis Al parking No haber podido tener Si hubiéramos podido pillar un helicóptero, tío Ya, pero Pues señores Hay que cruzar antes de que Yo voto por pillar ese tejado Me gusta Es bajo Pero si nos aguantamos ahí no nos pueden atacar Y evitamos todo el tiroteo gordo que va a haber ahora No vamos Lo que pasa es que no se puede subir ahí Los de la montaña son una squad y van por el puente Dos tíos mínimo Coche, coche Cruzando autovía Se mete en militar Viene, viene, viene Viene un coche, viene un coche Vale, no suméis, no suméis Dos para cargas Bueno, camino Buenísimo Un escuadro a la izquierda Un escuadro a la izquierda Por ahí vienen Objetivo avistado Los veo Eran dos, no se han estado en segundo Voy a avanzar Uno de ellos está muerto ya Uno de la piedra ¿Qué está muerto? ¿El piedra o el de la izquierda? Yo me caigo Por ahí va corriendo Matido Me ha matado Eh, subimos Bueno, vamos a subir porque si Ya sabes Lo que pasa es que no se por donde se suben No se donde lleva esto, eh Quieren, 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 no traer Voy por aquí Bueno, yo creo que la mejor jugada es Quedarnos en este nivel Aguantad Aguantad porque estamos en el laberinto esto de mierda Por la izquierda Por la izquierda por fuera Eso nos lleva afuera Por fuera nos pueden dar de los tejados Y la vetan es donde hay que entrar Por eso Por la derecha Bueno, nos quedamos aquí abajo Vamos metro a metro, eh Sí Oigo pasos 22 metros es un equipo completo 22 metros, ¿dónde? Justo encima nuestra Yo creo que están arriba Yo creo que están arriba Están justo encima nuestra Tienen la altura Por aquí podemos pasar ¿Ve? Sí, sí, quiero soplear de arriba Vamos, vamos, vamos Tenemos que subir la escalera Por cojones Hay que meterse aquí dentro Me dirijo a esa posición Se está avanzando Va, 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 va Buenísima Nos cubrimos la tienda a esta muerte, eh Cuidado por los huecos del techo Y por las puertas esas del avión Deben irnos gente también Por aquí Por la izquierda Hay gente en la escalera De afuera se están comprando Y se tiraron al tejado Machos, 20 personas Caramba, tío Y si hay equipo 20 metros A mi izquierda también Es gente en el techo Lo mejor es que dejes la pantallita Y te centres en lo que tienes delante Porque los metros Se los pueden marcar arriba Abajo Eso es un puto laberinto Céntrate en los pasos que digas Es que pueden estar debajo O encima Vale, por eso Atento, atento Vale, perfecto Esto será el amo, señores Vale, Alex A batido Vale, vale, vale Un golpecito Joder, justo cuando me tiraron ¿Por dónde no podían venir? Buena ¿Equipo? No, no, no Equipo nada Atentos gente Por naranja hay que cubrir Por la escalera de aquí Y por el lado de sargento Los de fuera De naranja Solo pueden entrar por aquí Por naranja Y tienen que dar una vuelta Que te cagas por el avión Y todo Y cuidado cuando no nos tiren Desde el tejado ¿Cómo vas de placa, sargento? Cinco Que yo no arriba de nosotros Tengo casca de balas Vale Dejadlos arriba Dejadlos arriba Dejadlos arriba, SP Es mi armadura Es que enfocarnos abajo mejor Vale, perfecto, perfecto Sargento, tirad Tirad la caja de balas Tirad la caja de balas Para tirar granadas Saturidoras y C4 Y ya cosas chicos Que nos vamos Cuidao Arriba, eh Aturdidos Uno batido Ir bajando, ir bajando, ir bajando Avanzo Con humo, con humo Estoy abajo, abajo limpio Si venís Queda uno, queda uno Se ha arrebentado Por donde hemos venido Por donde hemos venido Por ir, eh Un toque a alguien Es que la zona Van por encima Tienen que saccaer, eh Tira los tres Buenas Uno tirado también En el tejado Salta el último Esa, eh Unisión y el aeropuerto Completada, monedito Madre mía El aeropuerto Lo digno de Brasil Muy buenas Buenas No es Porque no soy VG Buenas Buenísima Catorce Tres Veintisiete Treinta Y dos Hermosos Para los críticos decían, amigo, no con 10 kills patéticos Toma Y opta